Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en este su programa Manuel Ramos, todo en finanzas. Ya lo saben, este es un programa que ustedes deben compartir con la red de amigos que ustedes ya tienen a través de YouTube, a través de Facebook o cualquier de las redes sociales para que podamos analizar juntos esta noche lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir en el terreno de la política. Pues esta noche tengo un panel de invitados muy especiales que ustedes, algunos de ellos ya los conocen. Y si no los conocen, les presento también a José Arámbula. Esta noche como economista estará analizando el terreno de los mercados financieros, Isaí Juárez, quien también dará su punto de vista en el terreno de las finanzas y cómo impacta el terreno de la política a la vida diaria de aquellos que hacen decisiones en el terreno del ahorro y la inversión. Tendremos también de invitado a Feli Michaca, quien es un ingeniero en comunicaciones, quien estará analizando con nosotros lo que es el terreno de la tecnología y el impacto que eso tiene en las futuras votaciones para los Estados Unidos y evitar quizás muchos de los problemas que estamos viviendo actualmente. Y desde Miami, Florida, Guillermo Descalzi, así es que él estará con nosotros analizando lo ocurrido en este punto tan especial que es el mundo de la política en Estados Unidos y su relación para con el resto del mundo. Así es que, amigos, bienvenidos una vez más. Este es su programa, Manuel Ramos, todo en finanzas. Vayamos a una pequeñísima pausa y regresamos con más. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954. Y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es todo en finanzas. Bueno, amigos, creo que es muy especial esta noche ya que estamos en tiempo de votaciones, en tiempo de incertidumbres y la recuperación económica puede estar de por medio ya que hay lo que se conoce como una parálisis legislativa si es que no se llega a los términos que todo mundo busca en el Senado, en la Cámara Baja y en la parte ejecutiva. Pero para eso tenemos que analizarlo desde varios ángulos, el terreno económico, el terreno social, el terreno precisamente en el cual muchos estamos buscando siempre cómo sacarle provecho al terreno de la política. Bueno, pues ahora sí, amigos, ¿qué les parece si ya les presento a mi equipo de panel? José Aramula, muchas noches, muy buenas noches. Feli Bichaca de este lado y a Isaí Juárez. Bueno, amigos, ¿qué les parece si empezamos entonces esta noche platicando con ustedes ¿qué es lo que ha ocurrido esta noche en el terreno de la política y el mercado? Bien, hay mucha incertidumbre de quién va a ser el próximo presidente. Lo que ha sucedido en los mercados no es tanta incertidumbre, no es tan tan volátiles como muchos creían, que no entra el nerviosismo para todos los inversionistas y aquel que quiera invertir, todo es momento, muy buen momento. El día de hoy cerraron con rachas positivas, digo rachas porque tenemos cuatro días consecutivos desde el día lunes, no importa que venían las elecciones, hasta el martes han venido subiendo. Hemos tenido ya en promedio un 6% de subida. El día de hoy el Dow Jones cierra en positivo con 1.95%. El Standard & Poor's 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, cierran con 1.95% y el Nasdaq, las tecnológicas, cierran con 2.59%. O sea, lo que se ha recuperado es lo que habíamos tenido de contracción. La última semana de octubre. La última semana, o sea, prácticamente se recuperó ese 6%, ¿no? Claro, lo que están viendo es que no se vino la ola azul, que en el Congreso no llegue una mayoría en la Cámara de Representantes Demócrata, de esa manera habrá balance, que Isaí lo ha hablado bastantes veces, habrá balance y esto ayudaría a que si hay manera de que Biden fuera el ganador, que ya lo acata el mercado, que fuera difícil de que subiera la tasa impositiva. ¿Qué te parece a ti esa parte, Isaí? Bueno, mi perspectiva es un poco distinta, aunque comparto mucho de tus sentimientos. Para mí el mercado está teniendo crecimiento porque ya llegamos cerca a una definición hacia donde se dirige el país, ¿no? Sea Biden, sea Trump, tenemos una idea de los tipos de pólizas que van a estar buscando. Hablemos de la negociación del paquete fiscal de rescate, el paquete de estímulo, que sabemos que es necesario. Y obviamente el mercado se va a beneficiar sobre esa inyección de capital, ¿no? Ahora, ¿crees que se pueda dar ese paquete de estímulo con un Congreso o un Senado que no estará al 100% azul y tenemos la Cámara Baja que sí está en azul y tenemos pues ahorita todavía no definido quién va a dirigir al país? Si se queda Trump o que continúa Biden, ¿hay posibilidad de que Biden sea el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es esa perspectiva? Bueno, recuerden que mi postura ha sido desde meses que empezamos esas pláticas que el balance será lo ideal en este tipo de elección. Estos resultados, sea Biden o Trump que ganan la elección, nos da a entender que realmente el país está dividido y que por la mayoría las personas son centristas, moderadas, ¿no? Y al llegar a esta conclusión, que correctamente no es una ola azul, va a requerir una negociación de ambas partes políticas para realmente llegar a un acuerdo de la cantidad que se le va a inyectar a la economía, cuánto se va a aportar a sistemas estatales, locales, qué tipo de subsidios van a haber y ahí es donde va a estar la habilidad, si es Biden, a la negociación entre el Senado y el Republicano. Entonces, ¿ves factible que el paquete de estímulo se dé independientemente de las condiciones de cómo esté estructurado el poder dentro de la Cámara Baja hasta el Senado? Y obviamente, si Biden es el presidente en turno, que se pueda dar ese paquete de rescate que es necesario para poder salir avante de esta recesión económica que ha sido causada por el COVID-19. Bueno, hay que tomar en cuenta que aún sea Trump o Biden que gane la elección, es muy probable que esta negociación se llegue a cabo antes de la inauguración del presidente y sea Trump o Biden. O sea, quiere decir, aunque pierda Trump la elección, todavía puede ser el presidente que llega al país a un acuerdo del paquete de estímulo. Y salir victorioso en ese sentido. Así es, dejar un legado donde dijo, bueno, no fui reelegido, pero como presidente llegó a un acuerdo con ambos partidos para realmente inyectarle el capital que sabemos que es necesario. Ahora, amigos, ¿saben que lo que a mí me llama mucho la atención es la necesidad que tiene el sistema de cómputo de estos votos, la tecnología, la ciencia, la innovación, la modernidad, que a final de cuentas necesitamos también el pensamiento, el sentir de aquellos que se dedican en esta materia. Y bueno, tenemos de especialista dentro de nuestro equipo de trabajo, a Feli Michaca, quien nos puede dar una idea de cómo la innovación puede darle mejores resultados a un sistema democrático, un sistema participativo y en el cual, pues obviamente, la tecnología tiene que ayudar a mejorar las situaciones que estamos viviendo el día de hoy. Dame tu punto de vista, Feli Michaca, por favor. Bueno, pues sabemos que hay nueva generación de votantes y esta nueva generación de votantes va a demandar una nueva generación de sistemas de tecnología para poder votar y hacer todo esto menos novela. Así es que definitivamente creo que en las próximas elecciones vamos a tener que tener algo ya más sólido y es más, me gustó la idea de que este gabinete firmó un contrato con Microsoft de 10 billones de dólares con la defensa, el Pentágono, para meterle a la infraestructura y poder tener así sistemas confiables. Ahora, estamos hablando de la infraestructura, pero también hablamos de hackeos, hablamos de una guerra cibernética contra China, Rusia, los países inclusive árabes y otros países que están muy metidos en esta guerra cibernética contra los Estados Unidos. Y ese fue el temor número uno. Es por eso que simplemente una votación tech en línea fue completamente eliminada desde un principio por este mismo miedo. Es simplemente, no es seguro. No hay seguridad. Ahora, sin embargo, hablamos de inversiones en el sector de alta tecnología y vemos como lo ha mencionado José, como el mercado financiero ha reaccionado y el sector de alta tecnología vuelve a retomar el repunte en este caso. Háblame de esas compañías y demos un consenso a nuestra gente. Bueno, son las famosas fan. Inclusive se le pueden adherir otras compañías tales como Microsoft, pero son Facebook, Apple, Google, Netflix, que han estado repuntando desde el inicio de la pandemia. Inclusive ahorita que hablaba de que no se llegó la ola azul, también esto ayudaría en el balance en el Congreso de que no hubiera medidas contra ellas porque tienen un control grandísimo en el mercado. Entonces, eso les ayudaría bastante. Y bueno, el mercado lo mira, lo apunta y el Nasdaq cierra los tres días anteriores ha cerrado con 3% en promedio. Y eso ha sido muy favorable también a los fondos de inversión, a los planes de pensión y tiene un impacto para todos aquellos que están buscando lo que es el crecimiento de valor en el mundo de las inversiones. Bueno, hay una pregunta que se viene a la mente, Feli, cuando le cuestionaban a Mark Zuckerberg con relación a cuántas personas visitan Facebook diariamente. Yo me quedé impresionado. Dos billones de personas. Háblame de este impacto que tiene una red social de este nivel que no es muy vieja. De hecho, es la que más ha consumido a todas las más pequeñas, pero es todo un mundo, ¿no? Dos billones de personas. Se ha hecho un estilo de vida, realmente. Se ha hecho un estilo de vida. Realmente no puedes tú estar fuera de Facebook por más de 20, 10, 15 minutos. Yo he visto personas que de repente se andan gritando, ¿dónde está mi celular? Ya quieren estar en Facebook. Se ha vuelto un estilo de vida. Algo interesante, mi querido Manuel, es que todos estos programadores, los que estudian programación, nos dicen que el sistema de Facebook fue programado exactamente para que te hagan ese click en tu cerebro donde te hagas adicto y no puedas despegarte de una plataforma como Facebook. O sea que ahí, desde el punto de vista del asesoramiento financiero, ¿es una buena idea comprar Facebook? Oh, excelente tiempo de comprar Facebook. Ahora, pero también tiene un impacto sobre las decisiones políticas, o sea, la formación de opiniones, y no hay duda que pues obviamente Facebook tiene ese impacto para las comunidades y los países en forma general. Amigos, vamos a una pausa comercial. Guillermo Descalzi ya está en línea, está con nosotros a través de este, su programa, Manuel Ramos, Todo en Finanzas, haciendo un análisis de diferentes ángulos, el aspecto económico, el aspecto financiero, el aspecto tecnológico, pero ahora analicemos el aspecto político después de la pausa con Guillermo Descalzi. Regresamos. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954, y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es Todo en Finanzas. Pues el tablero de las urnas deja entrever una realidad en los Estados Unidos. Esa realidad, amigos, es que es un país dividido, y lo podemos ver en los conteos de los votos en varios de los estados, con un 49.3% contra un 49.1%, 50 y 50%, y esta división tiene sus orígenes en el terreno, precisamente, de quien puede presidir una nación, preside también, inclusive, a lo que es el carácter y la personalidad de un país. Por esta razón, hemos invitado a Guillermo Descalzi para que analicemos el terreno de la política, este punto directo que él tiene con tantos años de experiencia. Así que vamos a darle la bienvenida. Mi queridísimo Guillermo Descalzi, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, gracias por aceptar nuestra invitación de nuevo, y ya sabes, analizar el día de hoy con este equipo de jóvenes a mi lado, los mileniales que traen una nueva tecnología, una nueva perspectiva política, social y económica y financiera. Creo que es importante que tanto tú como yo, pues le pongamos atención a estos puntos de vista, pero también los jóvenes quieren aprender de tu experiencia, de mi experiencia y de la experiencia de nuestra gente que está conectada con nosotros a través de Manuel Ramos, todo en finanzas. Así es que entremos en el tema, mi queridísimo Guillermo. Dame tu punto de vista en lo que estamos viviendo. Todo parece estar encaminado a que el día de mañana, mañana viernes, el señor Biden logre los 270 votos electorales necesarios para convertirse en presidente electo. Ahora, hay dos realidades aquí. Esa es una realidad que todo el mundo, más o menos, que respetan porque está siendo conseguido de acuerdo los patrones electorales de cada estado. Los estados están siguiendo minuciosamente los patrones electorales que les dicta la ley. El otro lado viene por parte del presidente Trump. El presidente Trump se presentó a las 6 y 30 horas del Este, aquí en el Este, se presentó en la Casa Blanca a denunciar las elecciones como un fraude, fraude total. Y su hijo, Don Trump Jr., tuiteó pidiéndole a su padre que entre en guerra total. Debemos de entrar en una guerra total sobre esto de las elecciones. Ahora, Guillermo, tengo una pregunta antes de continuar. Hablas de fraude y me gustaría que lo puedas explicar desde otro ángulo. ¿Desde dónde se origina el fraude? ¿Está realmente en estos votos que se hicieron por correo? ¿Está dentro del terreno del mismo estado? ¿Dónde se origina este fraude para que Donald Trump pueda dirigirse a la nación y al mundo y decir que estas votaciones han sido un fraude? No tiene prueba alguna. Se origina de la mente de Donald Trump, lo que está entre oreja y oreja. Allí adentro está el fraude. Ahora, hay un fraude que yo considero que sí ha existido, pero es por parte de la administración Trump. Ellos han saboteado el sistema de correo de manera que no lleguen suficientes balotas ya llenadas por los electores que no lleguen a su destino en los centros de cómputo. Para mí eso es un fraude. Y sin embargo, el Partido Demócrata no alza la voz sobre esto, se porta de manera muy decente. Como ya te digo, está a la espera únicamente de que el día de mañana, casi con toda certeza, se logren los 270 votos. Mira, digo casi con toda certeza porque en Georgia lo único que separa a Biden de Trump son 1.902 votos. Trump está adelante 1.902 votos y Biden va subiendo de manera meteórica. Así es que se espera que el día de mañana, a más tardar, Georgia le dé sus 20 votos electorales. En Persilvania ocurre algo por el estilo. Se está alzando rápidamente la pirámide de votos a favor de Biden. Tenemos nosotros que considerar, sin embargo, que el país se enfrenta a una verdadera crisis, una crisis de la democracia. Es la primera vez en la historia de este país que la Casa Blanca, que el gobierno se manifiesta en contra del sistema electoral del país. La primera vez. Ahora, precisamente, mi pregunta está relacionada a esta crisis que se ha desatado en los Estados Unidos, siendo nosotros el mundo de la democracia, el mundo de las libertades, y se ve que hay una supresión de la misma y al mismo tiempo vemos que esta democracia se ve afectada por un sistema que no es claro y que además vemos como un presidente, en este caso Donald Trump, y vemos que toda una campaña se pone en contra de lo que es la democracia y las libertades que tenemos todos los individuos y los derechos que tenemos para el efecto de dar nuestro sufragio. Guillermo, ¿te parece si ahora lo analizamos con los muchachos aquí en esta mesa de discusión y vamos a platicar con ellos para que nos den también su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el terreno de la política y lo que pasa en esos estados que están en disputa, José, y que además Trump dice que va y está demandando, de hecho, ya por adelantado. Sí, siguiendo la línea de Descalzi, bueno, Trump es el presidente, Trump controla al FBI, al Departamento de Justicia, también a la Corte Suprema, también al Senado, y también tiene las asambleas de los estados claves que ahorita se están disputando todo. Mencionó Georgia, también puedo mencionar Pensilvania. Biden gana, Biden gana, sin embargo puede ganar Donald Trump, porque la probabilidad es de 15% y las probabilidades, a mí, sea lo que sea, son pocas, pero aún podría ganar. Sin embargo, sí veo un aspecto negativo en el factor democracia. Claro. Está destruyendo ese excepcionalismo estadounidense que tanto se habla. Sí siento que es una democracia difuncional. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, trágico lo que expresó el presidente Trump a las seis de la tarde. En cuestión de acusar el sistema de fraude, el voto es algo que, y la democracia es el corazón del país de Estados Unidos. Y del mundo, ¿no? Así es. Bueno, del mundo democrático, obviamente, ¿no? Pero se supone que Estados Unidos es el líder en ese sentido, ¿no? Y escuchar ese tipo de retórica de un presidente, realmente no lo esperamos en este país, ¿no? Y nos da, sale a la realidad, sale enfrente el pensamiento de Trump, de no querer aceptar una derrota, ¿no? Sabemos que es una persona que no está acostumbrado a perder. Y, bueno, mi expectiva es que, ojalá él llegue a un punto donde reconoce los resultados y hace lo mejor para el país los próximos tres meses. Ahora, Guillermo habló de una crisis, una crisis que se va a reflejar en lo social, en lo económico, en lo financiero, una crisis inclusive para las personas de la tercera edad o de la última edad. La realidad es que hay una crisis, ¿no? ¿Cómo se puede confrontar en un sistema que está dividido, está quebrantado, donde no hay una definición del carácter y, como dice José, se ha perdido esa parte excepcional de los Estados Unidos? No dejo ser optimista en el sentido de donde creo en el pueblo americano. No hablemos de los líderes en esta instancia, pero realmente el interés de nosotros de decir, ¿sabe qué? Después de este proceso tan emocional, nos ha quitado mucha energía, ya es tiempo de unirnos, de llegar a un acuerdo. Sabemos que para realmente resolver el problema de la economía, de la pandemia, tiene que haber una negociación entre ambas partes políticas. Yo en ese aspecto quisiera mencionar sobre la irracionalidad del voto. Donald Trump inteligentemente sabe eso y por eso no ha dejado de ser él, porque sabe que su base votaría por él. Son irracionales. Ellos se dejan... Son fieles, son fieles. Pero muy emocionales. Eso es cierto. Y le pega a las emociones. Eso es clave y eso es lo que tiene vivo al trumpismo. Y eso es lo que hacen los políticos. Los políticos siempre están apegando a los sentimientos del votante, a la irracionalidad del votante, por no decir también la parte de la ignorancia, la falta de información del votante. Ahora, ¿cómo puede ayudar el terreno de la modernidad, la innovación, la tecnología para estar mejores informados en futuras votaciones? Porque esto pues obviamente no va a terminar. Bueno, como sabemos, los últimos tres, seis meses, perdón, después de la pandemia, sabemos que el mundo digital totalmente tomó control. Entonces, creo que a la misma vez podemos confiar en lo digital, pero siempre tener cuidado en el uso de la seguridad. En cuanto podamos eliminar un poco la seguridad, esto de hackeos y todo esto, creo que vamos a poder confiar un poco más en lo que viene, lo digital. Ahora, hablase de 10 billones de dólares que se va a invertir en tecnología y infraestructura en el Pentágono. En el Pentágono, sí, eso fue un mega contrato que se firmó por estas fechas el año pasado, un contrato que lo peleaban Amazon y Microsoft. Bueno, al final, Microsoft ganó el contrato y bueno, eso nos da al menos esa paz de decir se va a trabajar en la infraestructura, especialmente en la infraestructura tech. Muy bien. Bueno, amigos, estamos analizando el terreno de la política, lo que hasta el día de hoy tenemos con la información que se nos otorga a través de los diferentes medios de comunicación. Me gustaría que vayamos a una pausa para que después de la misma podamos seguir analizando con Guillermo Descalzi desde Miami, Florida. Envíeme sus preguntas, comentarios. Acuérdense que estamos aquí también para nosotros darles ideas de cómo ahorrar e invertir. El teléfono es el 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Y regresamos. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es Todo en Finanzas. La realidad es que los resultados electorales hasta el día de hoy nos dan una idea de la polarización que tiene la economía de los Estados Unidos, la economía real, y bueno, los mercados lo han tomado diferente, a la alza los mercados financieros y es una recuperación tremenda que viene a impactar de forma favorable el optimismo que tienen los estadounidenses mientras estamos en tiempo de guerra, en tiempo de votación y en tiempo donde se requiere también estímulos ficales y demás. Por eso quiero preguntarle ahora a Guillermo Descalzi qué opina acerca de esta polarización de los Estados Unidos ahora en el terreno de la política. Adelante, mi queridísimo Guillermo. Bueno, en el terreno de la política lo que se espera actualmente es una intervención en la Casa Blanca que intervengan los líderes políticos del Partido Republicano en la Cámara y en el Senado que vayan y le hablen al presidente y le digan hasta aquí llegó nosotros no vamos a cooperar con esta realidad alternativa que nos está presentando el presidente Trump de que hay fraude que esto es un fraude y que debemos de hacer guerra total guerra total es lo que dice su hijo en tweets guerra total contra estas elecciones óyeme es la primera vez en la vida que ocurre esto así es que se espera una intervención de los líderes republicanos del Congreso aparte de esto la única otra posibilidad es que se resuelva esto en las Cortes de Justicia que vaya Trump realmente a llevar el caso primero a las Cortes de primera instancia luego que apele a las Cortes de segunda instancia y finalmente que llegue a la Corte Suprema porque hay que seguir la escala sin embargo las Cortes de Justicia tienen que presentar pruebas y no hay pruebas la única prueba que hay es la imaginación de Trump no hay prueba concreta si el partido demócrata quisiera podría presentar pruebas de obstrucción por parte de la Casa Blanca obstrucción en el sistema de correos y obstrucción mucho antes de eso con el presidente Trump denunciando el voto por correo que es necesario en esta situación de una pandemia del COVID ahora Guillermo te quiero preguntar algo hablaste de pruebas y hablemos de la prueba de los hispanos en el terreno de darle el sufragio ¿cuál ha sido el resultado que puedes darnos el día de hoy sobre la participación hispana en esta contienda hacia la presidencia de los Estados Unidos? mira no es una participación monolítica incluso en la costa oeste donde el hispano es más que nada centroamericano y sudamericano ahí también hay división hay muchos que se van por Trump ¿por qué? no lo sé pero se van por Trump aquí en la Florida donde yo estoy el voto hispano se ha ido con Trump mayoritariamente pero lo hace por una cosa muy especial en la Florida el voto es más que nada cubano y venezolano y Trump los ha estado cortejando diciéndole que los demócratas son comunistas y asustándolos con eso los venezolanos y los cubanos están convencidos de que Biden va a traer el socialismo al país y han votado en contra en su mayoría un 70% del voto hispano se ha ido con Biden un 30% se ha ido con Trump ahora hablando de la economía se mencionó que los mercados están al alza que han subido más de 6 puntos y yo tengo una teoría al respecto la lógica dice que los mercados van a estar mejor con Biden ¿por qué? Trump es causante de la gran inflación que hay en el país en estos momentos por todas sus políticas de reducción de impuestos de tarifas a las importaciones de la guerra económica con la China y con otros lugares todo esto está creando un caos económico tremendo y además el aislamiento de los Estados Unidos lleva a una complicación en los mercados mundiales que se han estado yendo para abajo la idea de que venga un Biden por curioso que parezca por más que vaya a subir los impuestos de la clase rica porque dice que no va a subir impuestos de nadie que gane menos de 400 mil dólares por más que esto ocurra se piensa que Biden va a dar una estabilidad y una normalidad al mercado esa es la razón por la cual está yéndose la bolsa para arriba ahora Guillermo hay algo que quiero que me comentes después de una pausa comercial y eso tiene que ver con los fraudes personales del presidente Trump que yo lo veo muy nervioso porque si él no se reelige algo puede ocurrir y yo sé que tú tienes tu opinión al respecto bueno amigos quiero comentarles de que toda esta información y esta data que les estamos otorgando a ustedes la pueden revisar a través de YouTube en Ramos Economía a través de Facebook y no se les olvide que los sábados de 8 a 10 de la mañana también estamos en Univisión Radio 1020 AM desde Los Ángeles California hablando sobre economía finanzas política y mucho más así es que de 8 a 10 de la mañana cara a cara con las finanzas amigos vamos a una pausa envíenme sus preguntas y comentarios aquí en Ramos Economía regresamos en estos tiempos de crisis económica y confusión financiera es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro hablé con el experto en economía y finanzas Manuel Ramos asesor financiero en los más importantes canales de televisión para una consulta gratis llame hoy mismo al 1-800-606-9954 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado Manuel Ramos es todo en finanzas bueno y ahora sí vamos a revisar también los mensajes que ustedes nos envían a través de Ramos Economía muchísimas gracias José Arámbula está listo y dispuesto para darle lectura a esos mensajes a esas preguntas que ustedes tienen sobre los mercados financieros aprovechemos a Feli Michaca que está aquí con nosotros para que también él les dé una idea sobre el terreno de la tecnología y las comunicaciones pero que de una pregunta al aire que descalci nos va a dar una idea de lo que puede ocurrir si Trump no se reelige hablando precisamente Guillermo de fraudes háblame de esto Guille bueno los fraudes del señor Trump nosotros sabemos que el señor Trump es deshonesto que el señor Trump es mentiroso y sabemos también que el señor Trump se aprovecha de las dificultades económicas de los demás y trampea para decirlo de manera suave hace trampa a los bancos esto ha llevado a que hagan juicio por fraude contra Trump hay juicios abiertos contra Trump en varios lugares que él no puede evitar la corte distrital de Nueva York que es independiente del gobierno federal tiene juicio con Trump por haber engañado defraudado al fisco por haber subestimado los valores de sus propiedades para obtener préstamos bancarios y haberlos subestimado para razones de impuestos Trump se muere de miedo si ustedes lo vieron el día de hoy en su alocución en la Casa Blanca a las 6 y 30 era un hombre de capa caída estaba así es si estaba con la carita para abajo daría pena si es que el hombre fuera un poco más humilde pero la arrogancia con la que se presenta a decir que se va a oponer a esta elección de todas maneras y como dice su hijo con guerra total contra estas elecciones es difícil tenerle lástima ahora Guillermo que es lo que puede ocurrir porque sabemos que estando como presidente sus mismos abogados han dicho que tiene una protección y no se pueden llevar a cabo esos juicios y no siendo presidente la pregunta es puede llegarse a un juicio y tener algún tipo de consecuencias judiciales es la razón por la que tiene miedo la única el único motivo por el cual no es enjuiciado en la actualidad es porque tiene la inmunidad presidencial en el momento en que deje la presidencia el día 21 de enero cuando haya el cambio el traspaso que lo va a haber en ese instante pierde su inmunidad y todos los juicios que están abiertos contra él le caen como toneladas de ladrillos encima ahora mientras tanto él se protege de diversas maneras no solamente está acusando a los demócratas de fraude y acusa esta elección de ser fraudulenta el secretario de justicia William Barr también anunció en memorándum a los distintos procuradores de justicia de los estados que él que él sí puede que él está dispuesto a enviar guardias armados a los lugares de recuento de votación para que vigilen que la cosa se haga correctamente la ley prohíbe que se tenga personal armado en los centros de votación el día de la elección Barr dice que eso fue para el día de la elección pero ya pasó la elección y eso no vale para el recuento así que imagínate tú que el gobierno federal ponga guardias armados en los centros de cómputo para hacer cumplir su voluntad y esto Guillermo ya me huele más a México Centro Sudamérica ya estamos entrando en ese terreno de lo que es el populismo del siglo 21 verdad y en la cual pues obviamente no estamos dando una buena cara hacia el mundo de esta democracia que surge y que nace desde los Estados Unidos para el resto del mundo bueno Guillermo te parece si leemos también los mensajes de nuestros amigos en las redes sociales hay preguntas hay comentarios muchísimas gracias por enviarnos con antelación y está aquí Isaí Juárez tenemos a Feli Michaca tenemos a Guillermo Descalzi desde Miami Florida y José Arámbula aquí en los estudios leyendo también esos mensajes pero a la vez les vamos a dar ustedes un consejo al cierre de este programa adelante mi queridísimo ok adelante tenemos a Rafael Arce salud Manuel Ramos aquí estamos escuchando tenemos también a Blanca Díaz de qué manera puede afectar significativamente la elección de Biden en el aspecto social le pregunta Descalzi Descalzi escuchase la pregunta mira en el aspecto social el país está muy dividido por cuestiones raciales y eso es indudable cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que la policía por ejemplo actúa con una rudeza excepcional contra los sospechosos de raza negra los trata de manera que jamás trataría a una persona de raza blanca es de esperar que con una administración Biden se preste más atención a lo que quiere decir una reforma una reforma policial que ponga nuevos límites a su acción y que obligue realmente a los policías a tener prendidas esas camaritas que llevan en el hombro generalmente muchas veces las apagan cuando van a entrar a una intervención y luego dicen oh se apagó no es que oh se apagó las apagan para que no haya prueba claro claro déjame preguntarle aquí a mi panel Guillermo si me lo permites la opinión que tiene precisamente Isaí Juárez en el aspecto social es una muy buena pregunta que nos han hecho adelante bueno sabemos que el presidente dirige el carácter del país y el trabajo de él va a ser buscar cómo unir el pueblo si es que es Biden en cuestión de escuchar a ambos lados sus preocupaciones sociales y realmente tratar de decir no más división por partido republicano demócrata sabemos que ambas voces se tienen que escuchar porque esta ocasión llegamos llegamos al nivel de votos históricos hasta ahorita presidente Biden ha adquirido más votos que hasta presidente Obama en el 2008 y es posible que Donald Trump también llegue a ese nivel entonces no podemos ignorar las necesidades inquietudes y por eso la gente vamos a votar porque hay necesidades cuando hay necesidades vamos a dos lugares vamos al terreno de la política en búsqueda de políticas públicas y al mismo tiempo pues vamos al mercado dame tu opinión acerca de la socialdemocracia que puede arrancarse con Biden como presidente claro bueno él tiene una agenda demócrata social que nos puede dar una legalización por ejemplo de la marihuana que fue un éxito en estos días también se votó hay varios estados no tengo las cifras exactas que se legalizaron también podríamos hablar del matrimonio gay o sea no le dice no no opta por tomar el control de las decisiones individuales las libertades las libertades eso es un aspecto que podríamos ver más en Biden que en una administración de Donald Trump bueno si hablábamos de nuestro pueblo ojalá esto llegue a avanzar un poco la negociación de un acuerdo migratorio eso sería algo que nos beneficiáramos nosotros sabemos que hay millones de personas que reciben DACA o que están indocumentados y ojalá sea un avance en ese lado en parte social bueno ya sabemos que las promesas siempre están allí y esas promesas si se llegan a cumplir pues van a tener un resultado favorable desde el terreno de la tecnología ¿tú ves alguna gran ventaja aparte de esos 10 billones de dólares que se están invirtiendo a través de Microsoft en infraestructura para la nación la protección ¿cómo lo ves en el terreno social? bueno creo que definitivamente esta situación va a empujar a la próxima administración a enfocarnos más en la infraestructura bueno acuérdate que el caso de Barack Obama no fue de los primeros en Twitter que ganó una elección apoyado por una infraestructura de este nivel y es por eso que yo sigo creyendo de que definitivamente Tech va a venir a salvar el día en las próximas elecciones pero no podemos esperarnos hasta entonces esto toma tiempo hay que hacer pruebas de los sistemas hay que estar seguros que están asegurados que tiene toda esa eficiencia que tiene un backup ¿verdad? y pues es importante poder probar todo eso y en este contexto que estamos viviendo ahora que ahora se alarga el conteo por el hecho de que no hay manera de contabilizarlo de una manera rápida estamos como en aquellos años voto por voto casilla por casilla y un vigilante que fuera realmente a meter el voto pero una vez más perdón una vez más la falla de no poder atención a esto de la infraestructura correcto antes de una elección de este tamaño de este nivel muy bien hablas de la eficiencia pero al mismo tiempo tomando en cuenta la seguridad del voto exacto bueno se tiene que buscar la seguridad del voto que ya lo estamos analizando con Guillermo que es uno de los aspectos donde pues obviamente se ha fallado y se dice que es un fraude por diferentes cosas o diferentes motivos preguntas comentarios tengo a ver vamos viendo tengo a Pablo Rodríguez nos pregunta ¿es buen momento para invertir en este momento? adelante señor sabemos que ya hay mayor claridad muy pronto cuando se defina quién gana esta presidencia vamos a saber qué tipo de pólizas monetarias fiscales va a buscar el presidente obviamente y hablamos sobre colaboración de ambos partidos y por otro lado nos acercamos más a un acuerdo eventual de un paquete de estímulo puede demorar tiempo por eso la importancia es la disciplina la paciencia realmente tener un portafolio diversificado en diferentes sectores de la economía y obviamente eventualmente ver esos resultados que buscamos bueno déjeme preguntarle algo a Guillermo Guillermo lo que ocurre en el terreno del Senado la Cámara Baja y obviamente vamos a imaginar que ya es Biden el presidente y este famoso Greek Log tenemos una parálisis para que se pueda llevar a cabo varios proyectos que son necesarios para sacar a la economía adelante dame tu opinión de lo que pudiese ser una perspectiva se habla mucho y el día de hoy los medios le dieron a conocer que la Reserva Federal que es el prestamista de última instancia saldría precisamente a ayudar a los mercados y a la economía si es que no se llegan a acuerdos dentro del terreno de la política te escucho Guillermo es posible que el Greek Log se acabe si es que los demócratas logran obtener la mayoría en el Senado se había dicho que no que no la iban a obtener pero a medida que pasan los días se va uno dando cuenta de que existen grandes posibilidades probabilidades incluso de que los demócratas lleguen a controlar el Senado en la actualidad van 48 demócratas y 48 republicanos están exactamente en medida las fuerzas hay balance si los demócratas consiguen dos más y tal parece de que tienen la opción de hacerlo entonces si gana Biden el vicepresidente del Senado ya tendría los 51 votos y tendría mayoría demócrata se rompería el Greek Log si no ocurre esto se va a continuar con esa parálisis legislativa impuesta por el jefe de la mayoría en el Senado Mitch McConnell que está puesto a rajatabla a todo lo que hagan los demócratas bueno creo que sí es importante que le demos ahora un vistazo a nuestra gente que está enviándonos preguntas nos envía comentarios Guillermo te parece si le damos lectura adelante por favor claro que sí tengo a Ed Islas y me gustaría contestarle y también su comentario Manuel nos pregunta si se queda como presidente Donald Trump se puede caer fuerte la bolsa de valores bien el mercado ya descontó está contento lo vemos en los números de que Biden gana y por lo mismo está contenta sin embargo con Donald Trump si ganara no cayera todo lo contrario inclusive el anuncio de JP Morgan hace una semana nos dice que subiría un 16.2% ese es el calco lo que hacen ellos que quebraría la resistencia de los 3.900 puntos y bien el señor Descalzi mencionaba sobre lo bueno que pudiera traer al mercado Biden sin embargo Donald Trump también le ayudaría al mercado los inversionistas están mirando el capital no le importan las políticas sociales al final de cuentas el dinero es lo importante así es el capital hace capital y es importante entender que la inflación que estamos viviendo actualmente Ed está buscando precisamente cómo continuar esta inflación porque la inflación al final también va a crear o va a manifestar mayores impuestos cuando vendemos caro así es que si es importante que le pongamos atención a ese tipo de políticas públicas adelante señor bien tengo a Blanca Pérez necesitas abrir una cuenta bursátil como en Tidia Meritrade Fidelity y hay muchas más si así es adelante señor si bueno hay muchas opciones alternativas dependiendo de qué tipo de cuenta usted busca hay cuentas donde usted misma puede seleccionar sus activos y busca ese tipo de estrategia o bien si quiere una cuenta profesional manejada por un manejador de capital como Manuel Ramos denos una llamada oficina no y además si ustedes quieren invertir en todos los sectores incluyendo aquellos sectores de alta tecnología que los maneja al dedillo en la información Feli Michaca con todo gusto no se pierdan todos los sábados de 8 a 10 de la mañana el programa de cara a cara con las finanzas en Univisión Radio es muy importante que ustedes estén escuchando más datos más información de profesionales especializados en la materia él no es un inversionista sino que nos da los datos y la información porque es un ingeniero en comunicaciones tecnológica y es parte de nuestro equipo de asesores para llegar a determinar dónde y en qué sector vamos a invertir así que muchísimas gracias por esa pregunta la última tengo a Tony Ureno cómo comprar shares acciones de Facebook adelante señor bueno regreso al punto si es una cuenta de manejamiento coordinando con su asesor financiero podemos comprar esos tipos de posiciones bueno amigos hay muchas preguntas que ustedes nos están haciendo pero quiero despedirme de Guillermo Descalzi Guillermo muchísimas gracias gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a tu público al contrario Guillermo ya sabes el sábado estamos conectados cara a cara con las finanzas desde Miami Florida muchísimas gracias muy bien un placer bueno y aquí el consejo final mi queridísimo José bien más que consejo bueno esperaremos los resultados parece ser que gana Biden la cifra nos lo dice no es un consejo pero también pero bien invertir invertir todo es momento para invertir viene el paquete de rescate los mercados financieros están contentos porque quien gane quien gane ese capital esa demanda agregada que tanto hablaba John Maynard Keynes va a introducirse y va a ayudar a los mercados lo va a inflar ahí está adelante señor tiempo de unirnos como país gane Biden gane Trump vienen mejores días por adelante tenemos expectativas positivas del mercado financiero de la economía del control de esta pandemia buenos días por adelante adelante señor su recomendación creo que es importante no dejar que nuestra luz se apague estamos en esa situación no podemos hacer nada más que esperar pero lo más importante es todavía hay que producir hay que ser productivos todavía tenemos posición tenemos posición tenemos nuestro trabajo nuestra profesión y pues tenemos que ser productivos cuando cuando Feli me dice que no se apague la luz yo me quedo admirado porque lo observo a él y le digo que no se me apague la luz por favor muchísimas gracias amigos ya lo saben acuérdense de marcar su click en YouTube Ramos Economía en Facebook y acuérdense también de que los sábados de 8 a 10 de la mañana cara a cara con las finanzas mi recomendación es la siguiente amigos hay una rotación de activos en los mercados financieros y esta rotación de activos hay que sacarle provecho es decir las inversiones de crecimiento se vendieron en un lapso de tiempo están entrando ahora comprándose valor y las inversiones de valor pagan dividendos y los dividendos muchos de ustedes los reciben mensualmente a través de nuestros modelos de inversión muchísimas gracias por esa confianza hay que ser pacientes en el mundo de las inversiones y les voy a decir una cita bíblica que dice lo siguiente aquel que es fiel en lo poco en lo mucho se lo pondrá hasta la próxima así concluye Manuel Ramos todo en finanzas el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos de los Estados Unidos Gracias por ver el video.